HACER CONCENTRANTE HACER CONCENTRANTE Ha sido una referencia en mi vida. Fue el primer score que yo recibí. Esa música que siempre tú vas creciendo y tú dices, bueno, sí, voy evolucionando, pero siempre es esa cosa, ese algo que te hace agarra y te dice guam, ¿sabes?, te sale y te pone aquí otra vez. Bueno, sí, esto hay que siempre tomarlo, hay que estudiarlo. Y símbolo humanístico de la obra, combinado con la fuerza de cada una de esas notas, es algo que para mí me abruma siempre y me inspira, me inspira a crecer. Gracias por ver el video.